Vámonos entonces con el resumen de los guruses ahí en pantalla que lo tenemos Gracias a nuestro queridísimo productor Santana Señor Eduardo Santana se ha trabajado por todo eso Cada vez estas imágenes están más radiante, casi 4K A ganar Reyes de Tampa a menos también Sí señor, así mismo, aunque ustedes no lo crean Todos los machos hoy lo vimos a ganar A ganar Bravos de Atlanta y a menos también Indios de Cleveland a ganar y a más Siguiendo entonces con la cuarteta que la tenemos ahí Reyes de Tampa a ganar y a menos Bravos de Atlanta a ganar y a menos también La tripleta, la tripleta ahí la tenemos en pantalla Reyes de Tampa a menos de 7.5 Bravos de Atlanta a ganar y a menos de 12.5 Así mismo aunque estén en el Cursfield ese partido va a menos demasiado Así que 2.5 A ganar Indios de Cleveland a más de 8 vueltas y media Y el directo No gana ahí Como está también este conjunto de los media ruedas de Boston Es que le conviene ganar a los Reyes de Tampa Aunque están básicamente seguros hay líderes Dentro de su división este De la liga americana Conviene ponerse un poquito más común Porque estos Yankees de Nueva York van a seguir azotando Y ahora ha sido un placer enorme haber compartido con todos estos stories Y recordar que mañana estaré con todos más A través de CDN Deportes y Pio Deportes TV Así que nos vemos y hasta la próxima Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!